Si buscamos el gol desesperadamente, puede ser que nos contragolpeen y podamos pecar ahí, pero creo que el lunes el entrenador va a trabajar todo y estar listos para lo que es el método. En el remate sentí un tiróncito, entonces preferí salir para no empeorar la molestia, pero creo que para mí yo creo que voy a estar Dios primero, vamos a ver que el lunes el ultrasonido salga bien y seguir trabajando. Gracias a Dios no siento mucha molestia y creo que con reposo y terapia yo creo que voy a estar listo para mí. Es un gol que nos vuelve a meter, solo un gol para la clasificación, a la final, y también nos ayuda a no conformarnos porque si hubiéramos tenido un marcador más favorable, tal vez hubiéramos ido con más tranquilidad a la casa, entonces ahora sabemos que no hay de otra que la victoria.